La muerte de Alfonso Medina, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Jaidit de Valledupar, ha provocado numerosas reacciones y muestras de condolencias desde el mundo de la política. Una de ellas ha sido la del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo Martínez, quien se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Profunda indignación y total rechazo al asesinato de Alfonso Medina, con quien trabajé como personero de Valledupar en la defensa de los derechos humanos. Confío en el pleno trabajo de las autoridades para que su muerte no quede impune, sentidas condolencias a sus familiares y amigos. También Didier Lobo, senador de la República, ha lamentado el fallecimiento de Alfonso Medina, quien también pidió a las autoridades tomar medidas oportunas. El asesinato del líder comunal Alfonso Medina nos entristece y daña el tejido social del barrio Villa Jaidit en Valledupar. Su actividad y gestión comunitaria serán irreemplazables. Pido a las autoridades por enésima vez tomar medidas eficaces y oportunas para brindar seguridad. Por su parte, el congresista Carlos Felipe Quintero ha expresado su profundo lamento por la pérdida y calificó a Medina como un gran líder social. Rechazamos el cubar de asesinato del líder y amigo Alfonso Medina. Lo recordaremos como un gran líder social, siempre pendiente de resolver los problemas de su comunidad. Mi solidaridad con su familia y amigos. Pedimos a las autoridades dar con los responsables de este crimen. El presidente de la Asamblea del Cesar, Camilo Lacutir Ackerman, lamentó el vil asesinato del líder Alfonso Medina, aduciendo que estos hechos no pueden quedar en la impunidad y exigió justicia y mayor seguridad para todos los ciudadanos y líderes de la región. El hecho ha generado consternación y rechazo por parte de dirigentes políticos del órgano nacional, departamental y municipal, además de aspirantes a cargos de elección popular, quienes a través de sus redes sociales han posteado mensajes de condolencia a su familia.